Aspacehuesca presenta www.yaluchoyoporti.com Tú, quédate en casa. Nosotros nos encargamos de todo. En el capítulo de hoy... Compañeros, ¿estamos todos de acuerdo en que esta situación ya está durando mucho? Sí, claro, sí, sí. ¿Qué parece si vamos a ver a San Jorge? ¡Qué pinta un santo en todo esto! San Jorge tiene un dragón y el dragón escupe fuego y el fuego mata, se supone, a los virus. ¿Y a las personas? Bueno, si es un santo, igual tiene una solución. Poco perdemos por lloverlo. Además, si es el santo de Huesca y Aragón, debería hacernos caso. A mí me parece una solución un poco desesperada. ¿Entonces nos parece bien que veíamos? Sí, nos parece bien. Hola, ¿tú eres San Jorge, verdad? Sí, ¿no me ves de escudo? Por supuesto que lo veo, pero no pareces un santo. Me he reconvertido más moderno. Ahora fabrico todo lo necesario. Ya ves, este es mi taller. Fabrico dragones, caballitos, lo que haga falta. Y aquí, ¿y a ti qué te trae por aquí? No sé si ya ves lo del virus. Sí. El que nos está acosando. Venimos a pedirte ayuda por ello. ¿Antes tenías que haber venido? Antes no salido imponer con el confinamiento. No, que es que yo tengo fuego y fabrico dragones. Y los dragones escupan fuego y el fuego mata los virus. ¿Y qué pasa con las personas? ¿También les matan el fuego? Ahora fabrico unos dragones más modernos, que después le voy a dar la llama. Lo voy a demostrar. Y mirad. Y se atará. Ahora lo entiendo. Estoy convencido. Pueden enviar a dragón el confinamiento. El confinamiento de fuego mata al virus. A la persona, ¿no? Para salir un poquito de calor. Pueden aprovechar el fuego para ponerse morenos. Qué buena solución. Gracias, San Jorge. ¿Cómo no se le ocurrió venir a verte antes? Eso es lo que pasa. Eso no se acorde a San Jorge. Cuando necesitáis el dragón. Los humanos se hizo así. Y recordad todos quietos en casa hasta que pase el dragón. Así lo haremos. Muchas gracias, San Jorge. Y recuerda. Tú, quédate en casa.